hola qué tal qué tal familia youtuber vamos a hablar sobre varias cosas importantes que están sucediendo ahora aquí en el país vamos a hablar sobre el cheque de estímulo económico sobre las elecciones y sobre una ayuda muy importante que muchas personas deben de saber bien rafael ascona para servirles ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana y también inversionista en la bolsa de valores lo de la bolsa de valores muy importante porque muchas personas se quieren ayudar económicamente saben que como tenemos el problema del coronavirus muchas personas necesitan ayuda económica y este es el momento de que tomen decisiones importantes en su vida y yo estoy ayudando en mi instagram polanco rafael 062 a todas aquellas personas que necesitan ganarse un semanal de por lo menos aunque sea 300 400 500 dólares y si tiene buena inversión puede ganarse entre 1000 1500 depende de la inversión que tenga no es lo mismo una bodega que un almacén o que un supermercado por eso le digo las buenas inversiones dan buenas ganancias y las pocas inversiones pues dan poca ganancia muy importante que se dejen ayudar y todas las instrucciones que le doy son gratis no cobro un centavo por esto así es que no dejen por favor de tratar de ayudar y esa ayuda que presto aquí en mi canal asconartes es exclusivamente para las personas que están suscritas a mi canal así es que si usted no lo ha hecho por favor este es el momento muchas gracias a todos los que están suscritos y los nuevos por favor háganlo ahora bien fíjense algo este estamos a dos días de las elecciones presidenciales en este país de eeuu muy importante porque se va a elegir un nuevo presidente cuando digo se va a elegir un nuevo presidente es que puede ser el mismo que está o puede ser que se elija un presidente nuevo en este caso los dos contrincantes son el presidente actual donald trump y el presidente joe biden que fue vicepresidente ya en una ocasión en dos ocasiones en este país y es el candidato de los demócratas bien fíjense una cosa importante con respecto a esto tanto joe biden como el presidente actual donald trump han dicho que inmediatamente pasen las elecciones presidenciales va a ser aprobado un nuevo paquete de estímulo económico porque hemos insistido tanto con el famoso paquete de estímulo económico por una razón no fue aprobado antes del día 3 de noviembre porque como ustedes verán son estrategias políticas los dos bandos tenían miedo de ayudar a aprobar el paquete de estímulo económico por la razón de que creían que ayudaban al bando contrario pero hay muchas personas que me escriben a mi canal diciéndome que el paquete de estímulo económico no se va a dar y yo le contesto señores no podemos ser tan incrédulos realmente yo había dado fechas tengo que admitirlo de que antes del día 3 de noviembre después del día 20 de noviembre y antes del día 3 o sea se iba a aprobar después del día 20 de noviembre de octubre perdón escúsenme octubre 20 de octubre y que los cheques se iba a enviar antes del día 3 de noviembre bueno en esa parte los políticos me hicieron quedar mal porque ellos habían dicho que si se iba a hacer la aprobación y que iba a ser antes del 3 de noviembre o sea para las personas que ven mi canal a diario que tengan por entendido que yo no soy congresista ni soy presidente del país sólo doy las noticias y si ellos habían dicho esa parte bien pero olvidándonos de eso quiero que sepan que de todas formas tiene que aprobarse un paquete de estímulo económico las razones se las voy a explicar no es posible que los políticos se dispongan a decir tantas mentiras ellos tienen que retribuirle al pueblo el hecho de que son elegidos para ejercer una función en este caso la función de ellos es legislar leyes para la ayuda de la población pues bien ese estímulo político que ellos tanto han anunciado no fue una idea de nosotros los residentes y ciudadanos de este país incluyendo a los inmigrantes indocumentados eso fue idea de ellos mismos los congresistas y el presidente del país y el aspirante a la presidencia del país que dijeron que se iba a aprobar un paquete de estímulo económico y que iba a ser muy renumerativo o sea que iba a ser bueno pues ellos tienen que cumplir con su palabra para aquellas personas que me preguntan si yo creo que todavía se va a aprobar pues fíjense que sí creo que se va a aprobar un paquete de estímulo económico porque si ellos no lo aprueban las personas que vivimos en este país los vamos a odiar para siempre e inclusive cuando ellos vuelvan y quieran abrir la boca para decir cualquier cosa no le vamos a creer ellos tienen que delante de la presencia del país del pueblo de las personas que vivimos aquí tienen que tratar de quedar bien y si no lo hicieron antes del día 3 de noviembre pues esperemos que después de las elecciones fíjense bajo la constitución de este país las elecciones son el día 3 y la toma de posesión se da el día 20 de enero en este caso va a suceder algo si gana el presidente actual el presidente del país en este momento donald trump pues el paquete de estímulo económico se podría se le podría dar continuación inmediatamente porque como la toma de posesión se hace el día 20 siempre y cuando no sea domingo en este caso el día 20 de enero cae miércoles porque si cae un domingo le hago esa observación si cae un domingo entonces lo que pasa es que pasan el día 20 lo pasan para el día lunes 21 en este año que viene no cae un domingo cae un miércoles o sea que la toma de posesión del nuevo presidente será el miércoles 20 de enero pues bien lo que quiero decir con esto es que si es el 20 de enero y en este caso gana el aspirante por el partido de mosca demócratas perdón entonces el paquete de estímulo económico vendría siendo como para febrero estoy dando fechas de nuevo señores quiero decir que en este canal yo doy muy poco datos yo aquí lo que hago son análisis y me gustan las fechas señores para las personas que me siguen quiero que sus comentarios sean educados por favor no quiero comentarios negativos le agradeceré esa parte bien y a las personas nuevas por favor que sepan que este es un canal educado y yo solamente trato de llevar informaciones bien quiero decir repetir de nuevo si gana el presidente el candidato aspirante por el partido demócrata joe biden entonces este paquete de estímulo económico se comenzaría a tratar de implementar a partir de febrero porque bueno porque si yo iba de toma posesión el día 20 de enero eso quiere decir que ya lo que quede del día 20 de lo que quede del mes de enero no podrá ser no se hablará del estímulo económico estarán tomando posesión colocando nuevos ministros colocándose vamos a decirlo así bien cuando se hablaría del estímulo económico en febrero lamentable es el caso señores si vamos a creer siempre en ellos o sea si creemos que el estímulo económico para este país que incluye un cheque de 1200 dólares se va a aprobar pero si ganan los demócratas de esto se hablará en febrero tengan pendiente esa parte ahora si ganan los republicanos con el presidente actual donald trump entonces se le podría dar continuación inmediatamente después de las elecciones por la razón de que no hay que hacer trapazo de mando simple y llanamente continuará ahí mismo entonces en ese caso las elecciones son el 3 de noviembre vamos a decir que para finales de noviembre se estaría hablando sobre aprobar el nuevo paquete de estímulo económico señores tienen que creer en que esto aunque sea tarde o temprano tiene que aprobarse es que estos políticos no pueden estar ofreciendo cosas que no vayan a cumplir porque la gente lo odiaría e inclusive podrían hacerlas hasta una huelga o sea que si tenemos que creer que se va a dar el estímulo el estímulo económico para este país de eeuu ya sea es un poco tarde realmente pero tenemos que creer de que si se va a aprobar hay un algo importante que le quiero decir y es que recuérdense en vídeos anteriores le he dicho que hay varios estados que están implementando ayuda para sus residentes o sea para sus ciudadanos en esos estados ya hay tres estados que han aprobado pequeño estímulo económico no le voy a decir aquí no le voy a dar las explicaciones de nuevo porque ya lo hice en vídeos anteriores pero les quiero recordar que esos estados son primero el estado de massachusetts luego aprobó un estímulo económico de 774 millones de dólares luego el estado de colorado hizo algo parecido va a dar 375 dólares del día 2 al día 15 y ahora del 2 al día 15 de noviembre y ahora el estado perdón colorado lo va a dar a principio de diciembre me excusan ahí el que va a dar del 2 al 15 de noviembre es el nuevo estado que se agregó ahora que son los ángeles va a dar un pequeño estímulo de 500 dólares pero ese estímulo aparentemente no es cash es son ayuda para pagar factura pendiente y solamente a las personas que califiquen tiene que ganar de 34 mil dólares abajo al año bien eso es un pequeño repaso también quiero decirle que en la web ha salido una nueva noticia y es que del día 4 al día 21 de noviembre tienen posibilidades de conseguir el primer cheque señores del primer estímulo aquellas personas que son presidiarios que están encarcelados para que le van a dar el estímulo económico a las personas que están presas claro está debe ser a los que califiquen pero hay personas que están por diferentes razones encarcelados y van a poder aplicar por por la web o sea online el día 21 el día 4 van a poder aplicar como por medio de cartas van a poder implementar le van a dar esa ayuda de los 1200 dólares traten de enterarse porque inclusive la persona ya sea esposo o esposa van a poder como hacerlo ellos también si alguien le interesa esa información pues me escriben ya sea a mi instagram o me pone un mensaje en este vídeo para yo darle la información completa solamente le voy a decir le voy a dar la información a media ahora para decirle que ahora del 4 de noviembre al día 21 de noviembre las personas que son presidiarios que están detenidos presos en cárceles de este país se está tratando de implementar que se le dé el primer cheque de los 1200 dólares que fueron aprobados en el primer paquete de estímulo económico así es que para las personas que no lo sabían espero les esté dando una buena información para que traten de no dejar escapar si alguna persona que está encarcelada ve mi vídeo y me quiere escribir con mucho agrado le contesto a mi instagram polanco rafael 0 62 o me ponen mensaje en este propio vídeo ya sea también la esposa de ese presidiario o el esposo depende de si es una mujer o un hombre que está preso pues esa información está en la web lo pueden buscar si desean buscarlo directamente en las noticias de la web pues ahí lo encuentran y si quieren que yo le dé informaciones más completa pues también puedo hacer eso por ustedes no olviden nunca suscribirse a este canal y darle like al vídeo también activen las campanitas para que cuando yo suba un próximo vídeo pues se le avise lo de darle like es porque así youtube el vídeo se lo envía a más personas y me ayudan a que el vídeo corra más así es que no olviden yo soy rafael ascona y para las personas que van a hacer sus inversiones en la bolsa de valores por favor tiene que ser a mi instagram porque por aquí por youtube me es muy difícil darle todas las informaciones son informaciones donde tengo que darle con decirle cómo iniciar cuáles pasos dar entonces es muy difícil por youtube tiene que ser a mi instagram polanco rafael 0 62 muchas gracias hasta un próximo vídeo